¡Suscríbete al canal! No había mucho que hacer, solamente entraba a hacer diarias, pero el día de hoy el ADMI ha puesto una actualización, la pueden checar en el foro, entran al foro y ahí van a ver todo lo que ha puesto el ADMI, no aumentaron el nivel, hubiera estado genial que aumentara el nivel al 270, 280, algo así, pero ha puesto varios títulos, ha implementado algunas cosas del Generic Name 03 aquí, como el de recoger ítems o algo así, les digo pueden checarlo más a detalle en el foro, también ha puesto este sistema de captura a la bandera, después lo estaremos checando, lo malo es que soy muy competitivo, y vaya, en este Las Chaos, pues por cuestión del ping, pues no hago mucho PVP, pero me encanta el PVP, en otros MMORPGs que juego me la pasan PVPs, pero vaya, trato de estar en servidores donde tengo un ping de 30 o de 20, donde puedo hacer bien PVP, pero aquí mi ping es de 150 hacia arriba, por eso no subo muchos videos de PVP, anduve en la búsqueda de algún Las Chaos de servidor americano, pero no encontré, y me han invitado a otros Las Chaos, pero la verdad no me han llamado la atención, me quedo en Generic Name 03, perdón, Generic Name 02, el 03 ya lo borraron, ya no existe, pero yo me quedo en el Generic Name 02, porque vaya, me ha gustado, trae bastante PVE, y eso me gusta, así que bueno, continuemos con Las Chaos Generic Name 02, a ver, este, como les digo, ustedes pueden checar a detalle la actualización en el foro, pero han puesto un título en Invisible Dungeon, yo me la pasaba encerrado aquí en Invisible Dungeon, pero ya saqué varias armas de mis personajes, estaba pensando en levear una clériga, pero no me animaba, y yo creo que esta vez sí la voy a levear, así sirve que le saco su arma, y me saco también mi espada de templario, la cual no he conseguido, pero a ver, vamos a ver, han puesto un título aquí, Invisible Dungeon, está el quest, y aquí, a ver qué tal está este título, a mí me encanta hacer de tanque, me gusta ir, este, me gusta hacer de tanque en los paris y todo eso, a ver, el quest dice, Boss Lava Golem, número, tenemos que matar 20 golem de lava, tenemos que, ah mira, nada más son 60 monstruos, a ver, vamos a checarlo más a detalle, porque ahí nos sale bien el, a ver, Liviona Number of Monster, Liviona no sé quién sea, no sé si es la de hielo, nunca chequé los nombres, siempre les decía el de piedra, el de hielo y así, pero hay que matar a 60 monstruos, que es lo que da el título, no lo sabemos, pero vamos a conseguirlo, pero a ver, vamos a ver este título, han puesto otra actualización, en Forgetfulness me parece, a ver, ahí donde está el teleporter, ah, pero antes vamos a comprarnos, con Estela, un, Pro MP, ahí está, Trade, porque no tengo puntos de vida, se me terminó, ah, no se le pone, a ver, Forgetfulness, aquí está, a ver, aquí dice, Task Forgetfulness, y tenemos Daily Boss Run, aquí en Forgetfulness los monstruos eran nivel bajo, pero ya lo han actualizado, 265 ya son las arañas, y los bows de aquí parece ser que ya van a dar algo, veamos si puedo, con el caballero real, si veo que pegan bastante, pues tendré que tanquer y traerme el hechicero, y atacar con las dos cuentas, a ver, dice, Task of Forgetfulness, dice, this quest needs, ok, necesita ser completado aquí, te da Case of Platinum Jewels, y te da Case of Advanced Credit Jewels, pues, bueno, te da joyas para combinar, a ver, aceptar, y el otro quest que dice, Daily Boss Runs, Drifting into Darkness, título raro para el ganador of Capture the Flag, una Daily Quest, pues a ver, vamos a checar, porque, quería ser el de Invisible Dungeon, pero ese voy a demorar, son 60 bows, y hay que ir en equipo, yo solo, pues, voy a tardar, a ver, este ahora que nivel es, 275, pues, a ver si podemos, vamos a ponernos el Pro Shield, esto por si morimos, ah, ya lo llevo, vamos a ponernos esto, a ver qué tal pega, bueno, hasta por eso, no pega así, bastante, creí que iba a necesitar tanquear, a ver, pero tenemos que matar, este es el Bloth Terrain, 3 de estos, 3 Erratical Number, Barren Ls, no me acuerdo cuál es el Barren Ls, pero ahorita, ahorita lo buscamos, creo que están haciendo un evento de búsqueda, ah, creo que sí, porque me salieron unas coordenadas, creo que está un, 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 este, Gemsig, haciendo su evento, pero bueno, ya vimos que no, no bajan bastante vida, lo que no chequeé, si estas cosas dropeaban algo diferente, creo que sí, algo recuerdo de que sí, dropeaban alguna cosa, a ver, vamos a ver, también dice que han puesto en 100% de éxito, los quests de bús de Aidea, Aidea, a ver, no, pues esto no lo uso, son solamente drops, ah, no, si es una caja, soulstone box, a ver, qué es esto, wind of soulstone, rare item adquiere, a ver, ok, 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 estos solamente se conseguían matando los bows de Aidea, y se utilizan para craftear la divine stone, está bien que los den estos monstruos, así si no encuentras grupo para Aidea, pues con estos, con estos bows de aquí, pues vaya, consigues esos ítems, porque luego si escasean las divine stone, a ver, el que dio un caos, llegó el pocket grave, oh, a ver, ah, pero de nivel 6, el blosterrain, pues ya lo matamos, erratical number, es el que está al final, pero barren else, no, no, no recuerdo cuál es, y con eso de que ando en varios juegos, luego se me olvida hasta cómo mover el personaje, porque vaya, cada MMORPG tiene su sistema para mover a sus muñecos, oh, lo estoy atacando demasiado lento, no sé si es mi internet, o me puso algún buff, un debuff, a ver, no, creo que me está fallando la conexión, estoy atacando demasiado lento, a ver, ya casi muere, lo que no recuerda es ese barren else number, cuál era, trato de recordar, pero no, pero ahorita lo encontramos, primero queremos ver este, creo que el de compra, igual daba algo, igual veré que es, lo que da ese, ese de compra, lo voy a checar otra vez en el foro, para ver qué era, creo que también aumentó el drop de Aidea, un poco más, bueno, 5%, pero 5% ya es algo, creo que ya recordé cuál es este, el barren else number, tiene años que no veía yo a este boss, y no sé por qué de repente me vino un flasheo, así, estaba yo explorando aquí la cripta, y dije, a ver ese barren cuál era, y recordé que si hay 3 boss aquí, el otro está aquí, es un ojo gigante, yo recuerdo, a ver, a ver, en dónde era que dropeaba yo, aquí no me acuerdo, creo en las kills destiny, aquí está, vean, ah, pero estas cosas te meten un stun o algo así, tenía años que no veía yo este boss, y eso que, vaya, si juego las kills, pero realmente no, para ser la diaria de, forgetfulness, pues, no, no tenías que matarlo, y aquí sí, eso está genial, pero creo que sí, en las kills destiny era donde matábamos a este, yo me acuerdo, y lo matabas para que dropearas tu set, porque el, el destiny, sí, le veabas creo desde el nivel 1, y tenías que hacer todos los quests, hasta el 225, 250, no recuerdo cuál era, el nivel máximo, pero sí empezabas desde el nivel 1, si tenía, años que no, mataba yo a este monstruo feo, entonces, a ver, voy a matar 1, 1, 1, para ver qué es lo que, nos dan de ítem, ah, sí, saca otros 3, igual y con mi night shadow ves más rápido, porque como va en área, pero ahorita lo voy a completar con el caballero, y después con el night shadow, bien, pues ya con este completo, 3 bows de cada uno, dice que es, una diaria, y el ítem que da, bueno, aparte de que te da, una daily quest vault, es un título, a ver, vamos a ver, qué es lo que da este título, y, bueno, ahorita voy a ver si, con varios amigos del clan, nos organizamos, para ir a invisible dungeon, y pues vaya, juntar unos cuantos monstruos, porque son 60, bueno, 60 bows, con el golem, si puedo, el de lava, y con el de hielo también, les digo, el tercer y cuarto bows, esos están un poco más difíciles, quitan más puntos de vida, así, que yo creo que tendré que levearme a mi clériga, tengo dos clérigas al 250, voy a subir una al 265, rápido saco los materiales, con el night shadow, y simplemente entrego el quest, no creo que hoy, quede al 265, yo creo que la dejo como al 262, 263 aproximadamente, porque así vaya, yo me llevo mi tanque, mi clériga, y vaya, simplemente pido attackers, ya sea en el clan, o en chat general, y pues, para completar ese título, esperemos que vaya bien, el de idea millionary, va perfecto para PVE, y a ver ese de invisible dungeon, no sé, me imagino que igual ha de ser algo, de PVE, pero bueno, ya lo veremos cuando lo, consigamos, a ver este ya casi se muere, según, recuerdo que leí, que iban a dar cosas diferentes, estos, las cajas de estos, pero solamente me han dado la armadura, la que dan de aquí, como de lava, o no sé de que sea, ya después checo con, bueno, más al rato checo con detalle, que decía la actualización, ok, a ver, pues, ah, miren, aquí está ya el NPC, vamos a entregarle, esta diaria, para ver que es esto, a ver, con i, dice que es un título, Drifting into Darkness, título, a ver, título, título, aquí está, aquí está, Drifting into Darkness, dice que te da HP, 1650, Hit Rate, 1400, Evasión, 1050, Velocidad de Movimiento, 30%, y Decorers MP, 30%, pues, como para PvP, va más o menos, me recuerda al, al de Affinity Master, más o menos va así, pues a ver, vamos a usarlo, pero si voy a tanquear ahorita, pues voy a usar el Aida Millionary, pero mientras, para estrenarlo, vamos a seleccionar este, ahí está, pues ahora, vayamos, a Invisible Dungeon, pues ya tenemos el parry, y andamos en Invisible Dungeon, hay que matar al boss, de Lava, a este, y los otros dos finales, esos dos finales pegan bastante, pero vienen dos tanques, así que pues, con dos tanques si se puede, si uno va a morir, el otro rápido lo jala, en lo que el otro se cura, y así, pero igual, y me voy a levear a mi clériga, siempre hacen falta las clérigas, son muy útiles aquí, vaya de soporte, no lo voy a equipar muy bien, solamente, para que cure, pero vaya, este título, lo veo un poco más pesado, que, el de Boss is me, nothing to me, el de Boss is me, nothing to me, son 300 boss, de Aden, pero, aunque aquí solamente son 60, son 60, son 60 boss, que tienen bastante vida, vean cuánto, cuánto le baja la vida, y cuántos somos, o sea, si fuera uno de Aden, ya estarían, muertos al instante, te toma que unos 10 segundos, matarlo, y este, con todos los que somos, nos ha de tomar como unos, dos minutos aproximadamente, y les digo, los que siguen, están todavía, más fuertes, pero a ver, este ya, ya va a morir, dice uno, que no sabía, que existía este título, no, de hecho, bueno, apenas lo implementaron, apenas implementaron, el día de hoy, el título de, de Invisible Doom, yo, ese no estaba, a ver, ya se va a morir, a ver si no, si no me matan, yendo de camino, al otro Bose, pobre de mi caballero, se muere, igual aquí, debe haber traído al hechicero, si es verdad, bueno, debía haber traído, bueno, voy a conseguir el título, con el caballero, y el hechicero, ahí está, ahora vamos corriendo, con el siguiente Bose, solo que el camino, así está algo peligroso, pegan bastante, aquí los bichos, ah, voy a morir, ah, cúrate, ahí está, por poco y moría, aquí subimos, aquí subimos, y aquí está el otro Bose, ese es otro Bose, a ver, este cómo se llama, Raikei, ahí está Raikei, ese hay que matarlo, y este tiene todavía más vida, ah, esta larva me está atacando, me pega bastante, se me olvida ponerme, mis skills, es que como cambio de templario a real, y de real, luego de regreso a templario, y así, se borran las skills, a mi Romulus ya le está pegando, creo que ya, pues vamos, con este si vamos a tardar, tiene bastante vida, dicen este título debe ser la hostia, y esperemos que sí, porque, si demora algo matar a estos Bose, dice, me siento como cuando hacía el título de Allen, de los Bose, ahí está, dio blueprint, pero realmente no me interesan ahora los blueprint, vayamos con el siguiente Bose, es por acá, bajamos las escaleras, luego por aquí, y aquí se pone peligroso, así pasamos sin morir, y aquí está, a ver, vamos a matar estas cosas, aquí está el último Bose, de hecho, qué bueno que puso esto el Admin, porque estos Bose estaban olvidados, todos entramos a matar solamente al primero, al de hielo, y salíamos, ahora pues vaya, van a estar más activos estos Bose, estaban totalmente abandonados, a ver, ahí está, ahí está otro screenshot para el Facebook, yo creo que sí voy a traer mejor a mi hechicero, es más rápido, ya después sacaré este título con el caballero, estaba pensando en hacer multicuenta, pero mi brujita no sé si aguanta llegar hasta acá, no la tengo muy bien equipada, pero ahorita ya lo checaremos, pues ahora ando en multicuenta, dije, como está tardado a hacer este título, pues es mejor que aproveche, y lo hago con el caballero y el hechicero, este, estoy en grupo con integrantes del clan Leyenda Urbana, los que gusten unirse a clanes en español, pues hay varios, bueno ahorita creo que está, no sé si todavía existe la bola de cristal, pero estaba la bola de cristal, está Leyenda Urbana, está el mío, y hay otros jugadores que vaya, igual tienen sus, sus clanes, así que si gustan unirse a algún clan en español, si hay, si no les responden algo, es porque vaya, como ahorita luego me llegan mensajes o algo así, pero si estás tanqueando en multicuenta, y te estás moviendo, o cuando te teleportas, ya no ves quién te escribió, así que luego si no les responden, porque luego dicen es que pregunto por clan en español, y nadie responde, puede que estén en multicuenta matando algún boss o algo así, pero vaya de que hay clanes en español si hay, nosotros ahorita andamos entretenidos aquí con estos del Invisible Dungeon, bien ya va a morir, nos costó encontrar nuestro ritmo del party, pero ya, ya llegamos más rápido con los bows, ahí está, llevo cinco de veinte, faltan bastantes, a ver, vámonos en cafetera, y ahora, vamos a darle click al caballero, que no sé dónde está, aquí está, y pues bueno, vayamos con el siguiente bows, ya casi matamos a este otro bows, el Raike, solo que sí pega algo fuerte, no creí que fuera yo a aguantar con el hechicero, me equivoqué, y en vez de tanquear con mi templario, yo puse al Sorcerer, pero a ver, ya casi muere, ahí está ya, ahora vayamos por el último, con el caballero, creo que llevo seis bows, algo así, seis de cada uno, con el hechicero cinco, a ver, ahorita estoy tanqueando con el caballero, y después paso a esta pantalla, y pego con el hechicero un rato, siempre vigilando los puntos de vida, a ver, cinco, y seis con el caballero, pues bueno, creo que nosotros estaremos un rato aquí, el día de hoy espero dejarlo, aunque sea con la mitad, diez de cada bows, y el día de mañana, pues otros diez para ver, ese título de Invisible Dungeon que da, pues bueno amigos míos, yo dejaré el video hasta aquí, continuaré jugando Last Chaos, también checaré, a ver, cómo van las actualizaciones, porque no lo he visto todo, y pues bueno, recuerden suscribirse, dejar un like, y pronto nos veremos, con otro video de Last Chaos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!